En los días antiguos, cuando nuestros ancestros paganos eran perseguidos por sus creencias, las brujas tomaban un nombre para las artes con el objetivo de proteger sus identidades reales y evitar la terrible visita de la inquisición. Asimismo, y mirando un poco más atrás también, encontramos a los chamanes y brujas de los pueblos ancestrales, que también cambiaban de nombre según su desarrollo espiritual, su crecimiento social y su relación con los antepasados y con sus guías o espíritus animales de poder. Con el pasar de los años, se descubrió que estos alias ayudan a formar una personalidad mágica concreta y a crear una nueva forma de trabajar en la integración del yo terrenal, en el yo interno y su transmutación hacia lo superior y lo divino. En muchos couvens, al momento de iniciar a un novato u otorgarle un grado más en su formación, la persona que fuera responsable de sus estudios, es decir, su maestro, le otorga un nombre mágico, el cual solo será conocido por el couven y los dioses. Otros afirman que el nombre mágico es revelado por los dioses a través de los sueños y por medio de la conexión con los guías y maestros espirituales. Una persona puede tener varios nombres hasta encontrar el más adecuado para ella, pues estos cambian y se amoldan de acuerdo a la personalidad cambiante de cada quien. Cuando la persona haya encontrado su verdadero camino y se mantenga constante en torno a lo que cree y quiere para su vida, este nombre será el definitivo y el que contenga toda la identidad y memoria mágica. Hoy aprenderás cómo saber cuál es tu nombre mágico. La meta para este video es de mil likes y sé que podemos llegar. Me ayudarías mucho compartiendo el video. Sin más que decir, comencemos. Existen muchas maneras de encontrar el nombre mágico. Una manera es tomar el nombre de algún animal, árbol, flor, es decir, con el que sientas alguna afinidad como para llevar ese nombre. Otra manera es buscar, interiormente, con qué realmente nos conectamos o nos sentimos a gusto. Qué nos parece agradable. Qué nos causa inspiración. Todo consiste en preguntarnos todo lo anterior y el nombre llegará sin mayor problema. Se suele usar nombre de seres mitológicos, de dioses y hasta lugares sagrados que sean malagrado y que puedan transmitir algún tipo de vibración positiva a quien lo desea usar. La elección del nombre mágico para algunas personas más que otras requiere de paciencia, fe y meditación. También existe otro método para hallarlo, el cual consiste en que el nombre mágico coincida y sea compatible con la numerología de nacimiento. Esta es una manera más exacta y mucho más meticulosa de hacerlo. Lo importante es que el nombre que elijas te represente. Pero ahora veamos cómo saber tu nombre según la numerología. Como primer paso, en un papel, coloca tu fecha de nacimiento en números. Es decir, que si naciste el primero de mayo de 1987, como ejemplo, deberías escribirlo de la forma siguiente, 01051987. Ya con esto podemos empezar a realizar la primera sumatoria y sería sumando cada uno de los números. En este caso el resultado sería 31. A este 31 también lo separamos en dígitos para que su suma nos dé el número 4. Ya tienes tu número de nacimiento, el cual es el 4. Ahora solo queda saber si el nombre que elegiste coincide con el número 4, debes hacer lo mismo. Y así, si no coincide, no te preocupes, puedes divertirte en el proceso en búsqueda de tu nombre. Debes tener en cuenta que el nombre que se escoja no deberá tener connotaciones negativas o que evoquen una contradicción con lo que son en esencia. Vale decir que no deberá ser un nombre demoniaco o destructor si es que nuestra habilidad y cualidad es la curación. Tengan en mente que aunque atraviesen por una serie de cambios de nombres durante el tiempo de aprendizaje y experiencia en el arte, deben escogerlo y utilizarlo con dignidad, seguridad y respeto. Tiene que ser algo que suene bien a los oídos y que le guste a la persona que lo utilizará. Debe ser un cable a tierra y un recordatorio de lo que son y de lo que quieren ser. Nunca empleen un nombre que les quede grande o que falte el respeto a otra religión o creencia. Simplemente dejen que fluya de ustedes. En mi caso, mi nombre mágico llegó solo. Como ya te dije anteriormente, para un mago, saber su nombre mágico es vital, tanto para tener su conciencia espiritual, pero sobre todo, para hacer sus rituales y dirigirse a los seres de luz. Lo siguiente que estás a punto de escuchar es un fragmento del libro secreto de Merlin, con el cual podrás saber tu nombre mágico y cómo se escribe en lenguaje rúnico. Escucha atentamente. Querido aprendiz de mago, yo, Merlin, tu maestro, vengo de nuevo a ti a seguir dándote mis enseñanzas mágicas. Hoy te hablaré de un elemento indispensable para el mago, el altar, pero antes debo pararme a preguntarte si tu árbol o tus guías ya te dieron tu nombre mágico. Si no es así, si aún no tienes tu nombre mágico, hoy voy a ayudarte a tenerlo, y después a saber cómo se escribe en lenguaje rúnico, ya que una vez que ejerzas en tu altar como mago, siempre deberás dirigirte a los guías con tu nombre mágico y tus escritos y rituales escritos deberán ir firmados por tu nombre mágico en rúnico. Aunque hay varios sistemas para encontrar el nombre mágico, te daré el clásico y más sencillo, el de la fecha de nacimiento. Escribe en una hoja tu fecha de nacimiento, tal que así, por ejemplo, el 10 de diciembre de 1964. Cada número tiene correspondencia con una letra menos el cero, como puedes ver en la tabla que te muestro en pantalla. Trata de escoger una de las letras que le corresponda a cada número, y trata varias veces jugando con la posibilidad que te dan las letras, de crear un nombre que tenga sentido y que te resuene bien. Una vez que tengas tu nombre, debes escribirlo en un pergamino en castellano y en rúnico. Para saber tu nombre en rúnico, mira la equivalencia entre la runa y la letra que te muestro en pantalla. Una vez tengas los dos nombres escritos en tu pergamino, lo enrollamos, lo atas con una cuerda o hilo rojo y lo pones en tu altar. Bien, querido aprendiz de mago, ya tienes tu nombre mágico. Ahora sí, ya podemos hablar de tu altar, qué es y cómo montar tu altar sagrado. Debes poner mucha atención ya que el altar es la base del mago, donde todos los trabajos y grandes cosas serán realizadas, el lugar más santo de tu círculo.